¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, es un gusto recibirlos, jornada de este miércoles 9 de octubre, jornada muy agradable en cuantas temperaturas, soleada por suerte, muy linda y por supuesto con mucha información, muchos temas que han surgido en estas últimas horas y algunos otros que ya vienen desde hace días que bueno, han tenido algunas novedades en estas últimas horas, así que vamos a estar ampliando todo eso. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a saludarte. Bueno, Marcelo, has estado siguiendo de cerca un poco toda la situación de San Antonio, del alcalde Barla, su detención, en fin. Sí, va a seguir dando que hablar, ¿no? Va a seguir dando que hablar justamente toda esta situación que no tiene como foco central al alcalde Martín Barla de San Antonio por toda esa situación de las máquinas que se generó ahí justamente la pasada semana, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, se comenzaron a hacer una serie de trámites a nivel judicial y a nivel policial que en las últimas horas, bueno, tuvieron sus repercusiones ya que se justamente se llevaron adelante algunas medidas que pidió la fiscalía, pero esto generó también otros temas que vamos a estar ampliándoles en minutos y podría haber novedades, está también en el correo de la tarde, así que vamos a ver qué pasa. Exactamente, y en materia deportiva, ya que está el día espectacular, se puede jugar el fútbol tranquilamente, el estadio nacional, que uno de los mejores, tiene por lo pronto uno de los mejores pisos del medio. Bueno, esta noche, doble jornada para cerrar lo que es la décima fecha, a primera hora el universitario y a segunda hora Ferrocarril, dos aspirantes al acumulado, más nacional, que se convierte en lo que hizo en la segunda rueda, en uno de los candidatos también a ganar el torneo. Muy bien. Bueno, hay mucho para informar, así que títulos y luego sí, ya nos vamos derecho a la información. Alcalde detenido. Se trata del alcalde de San Antonio, Martín Barla, quien fue detenido en cumplimiento de una resolución de fiscalía ante la denuncia efectuada por las autoridades de la Intendencia de Salto, cuando el pasado jueves embistió maquinaria municipal que trabajaba en la zona. Tras una descompensación, debió ser internado con custodia policial. Servicio leonístico. Ayer, 8 de octubre, se celebró este día en memoria de la celebración de la primera convención de clubes de leones a nivel internacional. En nuestra ciudad funcionan cuatro clubes de leones en forma independiente y cada uno con su impronta en la comunidad. Primera infancia. La mesa de primera infancia de Salto anunció la realización de la cuarta jornada académica de la primera infancia con importantes ejes temáticos y expositores. La jornada será este jueves 10 de octubre en el Aula Magna del Cenur, Litoral Norte. Deportes. Dos partidos en Nacional completan esta noche la décima fecha de clausura del Salteño de División A. Progreso Universitario y Nacional Ferrocarril juegan en el Estadio Trico. Bueno, señores, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Bueno, lo hemos estado informando aquí en Salto Visión. La situación que se generó el pasado jueves en San Antonio cuando, bueno, maquinaria municipal que estaba realizando tareas en la zona, se le pretendió impedir la tarea a los funcionarios municipales por parte del alcalde de la localidad, ya que entendía que se debió haber avisado con tiempo el hecho de que se iban a estar realizando esas tareas en esa localidad. Con una máquina, ustedes vieron las imágenes, se lo pretendía el alcalde quitar esa máquina de donde estaba realizando las tareas. Hubo allí una serie de colisiones que provocaron daños en los vehículos. Posteriormente se hizo la denuncia, recordarán ustedes, a nivel policial en la seccional secta de San Antonio. También el área jurídica realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Departamental. Y una de las medidas que se pidió fue que esa maquinaria pasara a la Dirección General de Obras, es decir, maquinaria que pertenece al municipio de San Antonio. Bueno, ayer la Fiscalía de alguna manera pidió que se tomara esa medida, que se aplicara esa medida y por lo tanto se llegó hasta el domicilio de Barla allí en la localidad de San Antonio para retirar la maquinaria que se encontraba en un predio contiguo al domicilio del Jerarco. Bueno, allí se generaron una serie de situaciones y digamos de encontronazos entre quienes debían ejecutar la medida. Barla, algunos familiares e incluso algunos vecinos de la zona que motivó que debiera ser detenido el alcalde y trasladado en primera instancia a un centro asistencial por una descompensación. Luego fue internado en el sanatorio Salto, donde permanece a esta hora internado, pero está detenido precisamente por esa, puntualmente por esa medida que solicitó se llevará adelante la Fiscalía Departamental. Estuvimos hablando con Sandra Tonkovich, es concejal pero además es la esposa de Martín Barla, quien de alguna manera así vivió la situación en la tarde de ayer. Bueno, debido a los hechos que se venían dando, que venían aconteciendo con el tema de la maquinaria del municipio, que el intendente resolvió retirar todas las máquinas del municipio, que son patrimonio del municipio, él había guardado por seguridad todas las máquinas en el fondo de mi casa. Y hoy llegó la policía, que no se identificó porque no sabemos ni quiénes eran, con un papel escrito a mano que decía que era una orden judicial para retirar las máquinas. En ese momento mi esposo se da vuelta para entrar para dentro de la casa para llamar al abogado y en ese momento la policía, no sé lo que pensó, lo agarró a la fuerza, lo tiró al suelo, lo golpearon, agarraron a mi hija, también la golpearon. Ahora está en el centro médico mi hija haciéndose atender porque se sintió muy mal, tiene una pierna lastimada. Y también me agarraron con las manos para atrás, me pusieron contra el suelo, me dieron unos golpes, sacaron las armas, querían matar a un perro porque dice que el perro los iba a morder. Martín en este caso llegó a las máquinas del municipio hacia la casa. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de que con todos los problemas que venían sucediendo que alguien tomara algún tipo de medida, que rompieran las máquinas o que hicieran alguna cosa. Entonces ese fue uno de los principios por los cuales se guardó las máquinas en el fondo de casa y después ya que estaban guardadas ahí dijimos bueno cuando la policía venga, porque estamos esperando que fuera una orden judicial a levantar las máquinas, que no es lo correcto porque las máquinas son patrimonio en municipio. Las máquinas se compraron con plata que el gobierno central suministra a todos los municipios. Quiere decir que las máquinas son del municipio. ¿Toda esta situación está enterado Camejo? ¿El doctor Camejo, el abogado? Sí, el doctor Camejo es el que está llevando adelante todos los trámites ahora para ver qué pasa. Incluso mi esposo ahora está tipo un delincuente internado, incomunicado, no me dejan entrar, no me dejan verlo. Es una cosa tremenda, ni a los delincuentes matan, violan, le hacen eso a una persona que está trabajando para el pueblo, hacen una brutalidad esa. Es tremendo lo que pasó. ¿A usted qué le parece la reacción que tuvo Martín, la primera reacción cuando vio funcionarios municipales trabajando y él tomó la máquina, chocó la máquina? Yo no justifico lo que él hizo. No justifico para nada. Pero esto es producto de cuatro años de tolerar injusticias, provocaciones. Una persona aguanta, aguanta, pero llega un momento que no. Humanamente no aguanta. Psicológicamente no aguanta. Entonces, yo no justifico lo que hizo. Y pido disculpas a San Antonio, al pueblo de San Antonio, que es por quienes nosotros trabajamos, porque yo soy concejal de ese municipio. Le pido disculpas por lo acontecido, pero las cosas se están yendo más allá de lo que podía ser. Aparte, se dicen cosas que no son. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que él atentó contra la vida de un montón de gente. Eso no es verdad. Eso son cosas que la gente inventa y no puede ser. Bueno, lo concreto es que todavía permanece internado. No recibió el alta médica. El alcalde está allí en el sanatorio Salto. En cuestión de minutos, la fiscal iría a tomarle declaraciones, por supuesto en presencia del abogado que está llevando adelante esta situación y esta causa, en este caso, quien patrocina al alcalde Martín Barla. Bueno, en la mañana de hoy, a través del programa Hablemos de lo que pasa en Radio Tabaré, habló Camejo sobre la situación actual de Barla y además algunos aspectos vinculados a lo que ocurrió en estas últimas horas. Llegan funcionarios policiales. Aparentemente, según lo que manifiesta Barla, no estaban estaban de particular, con una camioneta que tampoco estaba identificada. Y bueno, y se dan los hechos que terminaron con la familia en el centro médico, algunos con lesiones y bueno, y termina con el alcalde internado. Otra cosa que es importante resaltar, el alcalde en todo momento, porque lo había manifestado públicamente, que él iba a entregar las máquinas con una orden judicial. El tema pasa acá, que cuando llevan la orden judicial, según la manifestación de Barla y se la manifestó incluso al doctor Paula Virre, ayer cuando se constituyó en el sanatorio, le dijo, mire, me mostraba papel, la manuscrita y no me permitieron leerlo ni llamar a mi abogado para consultar si era realmente una orden judicial. Y ahí se acaecen todos los hechos, que en definitiva es lo que es en vaina. O sea que... Hoy, por ejemplo, la situación que tiene Barla ante Fiscalía, no sé si va a poder concurrir o no va a poder concurrir porque está bajo prescripción médica, corresponde a una denuncia realizada por la intendencia, por el tema del juez. Ese tipo de medidas que se toman o que se realizan habitualmente, ¿tiene que concurrir algún representante del Poder Judicial cuando se realiza, por ejemplo, ese tipo de... ¿Se toman ese tipo de medidas? Es decir, en este caso puntual se iba a retirar... Normalmente, a veces puede ir algún funcionario judicial, algún auxiliar de justicia, se presenta y va con la orden. En otros casos van con la orden, puede ir el fiscal también, perfectamente. La medida es que la pidió la Fiscalía y la orden, la libra, el juez letrado competente. Correcto. ¿Barlo, su familia, sufrió algún tipo de apremios, por decirlo de alguna forma, en ese operativo? ¿Qué le han dicho? Bueno, se dieron una sesión de escaramuza, donde se ve en las fotos. Vamos a ver de lo que surja del parte médico, ya que la familia fue atendida en el Centro Médico Acero. Vamos a ver lo que surja del parte médico. Y sobre todo, bueno, hablar con la familia, bien, cómo fueron los hechos. Bueno, eso va a ocurrir en un rato nada más, cuando la Fiscal Buen Señores le tome declaraciones precisamente al Alcalde allí en el Sanatorio Salto, donde permanece internado a esta hora. Vamos a estar ampliando sobre ese tema en un ratito. Cambiamos de tema. Ayer, 8 de octubre, se celebró el Día Mundial del Servicio Leonístico. Ya le hicimos un adelanto sobre la actividad cumplida en la zona portuaria. Lucía Williams, del Club Leo Universitario, nos aporta otros detalles de la tarea que ellos realizan. Estamos muy contentos de poder participar. Como decía Gabriela, hacemos actividades en conjunto, sobre todo con los Azares, que son nuestro club padrino. Nosotros nos enfocamos más que nada en la juventud. Y lo que está muy bueno de los clubes de Leones en Salto es que todos tenemos nuestra área. Todos respetamos las áreas de trabajo. Entonces, es una manera de poder brindar servicio en todas las etapas de la vida y a todas las personas posibles. Y la verdad que es muy bueno que podamos hacer estas actividades en conjunto. Hace poco concretaron una necesidad que tenía marcada un joven, ¿no? Que se tiene que operar y que no tenía los recursos. Sí, estuvimos trabajando en conjunto con Salto a los Azares en la campaña por Diego Lima. Por suerte pudimos llegar a recaudar los fondos. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. El muchacho es amoroso y pudimos conocerlo y trabajar con él. Y la verdad que fue algo que valió la pena totalmente. ¿El club toma conocimiento para hacer las acciones o a quienes se pueden acercar y plantear su necesidad? Nosotros cuando identificamos una necesidad, tratamos de hacer alguna actividad o algún servicio que pueda brindar ayuda a las personas que lo necesitan. Si no, de todas maneras, siempre el club está abierto a que cualquier persona con cualquier problema se pueda acercar, lo pueda plantear y de alguna manera se va a buscar para poder ayudarlo. Muy bien, señores. Hacemos la primera pausa en la información. Queda mucho material para acercarles. En minutos regresamos aquí en Salto Visión. Para nosotros los jóvenes son el presente. Por eso tenemos que estar preocupados y ocupados diariamente para que realmente el Uruguay sea el lugar digno y aceptado y elegido para seguir viviendo. Vení, vení con lo bueno. Cumplimos 29, con Castro se puede, con Castro se puede. Con Castro se puede. Del 7 al 13 de octubre, no te pierdas las increíbles final de aniversario. Fabulosas ofertas para renovar tu hogar. Siempre con el mayor stock de plaza. Conjunto de comedor en madera maciza. Mesa y cuatro sillas, 4.990 pesos. Juego de dos sofás, tres cuerpos más dos cuerpos, 19.990 pesos. ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Nos juntamos para celebrar y encontrarnos en el Ajite 90609, este miércoles 9 de octubre, en la Plaza Artigas, a las 17 horas. Contamos con la presencia de Pepe Mujica y Manuela Muti. En el escenario contamos con Gerardo Nieto, Alejandro Valvis y Sonido Cristal. Sumate al Ajite 90609 y no dejes que te la cuente. Manuela Muti, diputada. Daniel Martínez, presidente. Son los sueños de la gente que va. ¿Querés conocer la altura y proyección del río Uruguay o el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande podés acceder a estos datos y muchos más. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. Salto Grande no ha pagado la deuda con Salto. Vamos por la energía para el parque agroindustrial. Allí está el trabajo. Es necesario. Es justo. Vamos por ella. La lista 2004 con el sí de la reforma. Es ahora. Como diputado, me comprometo a trabajar por Salto. Y junto a la Intendencia, vamos a concretar más inversiones para el departamento. El proyecto El Milagro, el puerto de Barcazas, la central hortícola del norte y el ferrocarril son ejemplos de lo que podemos lograr. Para seguir creciendo, en octubre vota la lista 1786. Daniel Martínez, presidente. Álvaro Lima, diputado. La Intendencia de Salto viene trabajando para mejorar el transporte urbano en su conjunto. Un servicio que es fundamental para miles de salteños. Para brindar más seguridad a trabajadores y usuarios, se ha dotado de equipos de comunicación con los choferes. Y todos los ómnibus cuentan con policía de particular. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Promo 2019 de La Cardio. Afíliate por el 473-22006. Con el 50% de descuento en la cuota. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Pantor Mexicana. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Estamos preparados para ser la fuerza de la unión para vencer. De esa hora. Nos juntamos para celebrar y encontrarnos en el Ajite 90609 Este miércoles 9 de octubre en la Plaza Artigas a las 17 horas Contamos con la presencia de Pepe Mujica y Manuela Mutti En el escenario contamos con Gerardo Nieto, Alejandro Valvis y Sonido Cristal Sumate al Ajite 90609 y no dejes que te la cuente Manuela Mutti, diputada, Daniel Martínez Presidente Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión Hay que hablar que hay dos partidos en la noche de hoy En el complemento de la décima fecha a nivel de la primera divisional A Se va a jugar en cancha de Nacional Justamente dos partidos, 19-30 para Universitario Ante conjunto de Progreso y 21-30 Para el partido que van a sostener Nacional y el conjunto de Ferrocarril Universitario que viene de perder la final el pasado domingo Se encuentra con un equipo que va a jugar la próxima temporada En la primera divisional B De cualquier manera, Progreso le va a plantear un partido Seguramente de igual a igual Pero encuentra Universitario un rival Para, bueno, de alguna manera Ver cómo pegó en definitiva el resultado del pasado fin de semana Y a segundo turno un partidazo Nacional ante el conjunto de Ferrocarril Que van a jugar, en este caso también, en el estadio Tricolor Nacional de los mejores equipos en la segunda parte del año Y candidato con este nuevo técnico que tiene justamente el conjunto Tricolor Hablamos de Junior Laliberti que sustituyó a Alejandro Torren Que tuvo que dejar el cargo por algunas situaciones también bastante particulares Lamentablemente, pero encuentra a Ferrocarril de la mejor manera Con el ánimo allá arriba, tras lo que fue la consagración el pasado domingo En la divisional B Un partidazo realmente para vivirlo Ayer en el estadio Tricolor Entre Nacional y el conjunto de Ferrocarril Anoche reunión del Consejo Superior en materia de la divisional B Está todo mal, en definitiva Entre las dos divisionales El presidente, Fernando Bueno Dijo que era antirreglamentario fijar los dos partidos para el próximo domingo En este caso atrasados por la séptima fecha Que tiene que ser preliminar una fecha entera la divisional B Y es la última por si fuera poco Y que puede determinar el ascenso del tanque A la máxima categoría de nuestro fútbol Se puso a consideración incluso suspender la fecha El único que acompañó en suspender fue el tanque Justamente luego todo el resto de las instituciones Dijeron que se jugara igual Pero es un detalle no menor Y lo que marca también el distanciamiento que existe Entre la divisional A y la divisional B Una perla más Y seguramente el año que viene La divisional B va a jugar por su lado Y también la divisional A Va a jugar por el otro En definitiva Este fin de semana Se juegan dos partidos atrasados por la séptima Y hoy en definitiva Dos partidos por la décima fecha Para ir poniéndose al día Teniendo en cuenta que elenario bastante apretado Que hay justamente dentro del fútbol salteño Y además por si fuera poco Dublín ganó los puntos en los escritorios Ante el conjunto de Tigre Y también se pone en carrera De cara también a pelear En todo caso el segundo ascenso A la máxima categoría Para la próxima temporada Hablamos ahora De lo que justamente repasamos En las últimas horas Nuevos árbitros Dentro del fútbol salteño La presencia de este caso Del presidente del colegio de jueces Que va a poder echar mano allí Hablamos de Néstor Martínez Vital Y somos 30, ¿no? Tenemos 30 Ahora con estos muchachos nuevos quedan Tenemos 30 árbitros disponibles Pero, ¿qué pasa? Nos dan para todos Se tiene que jugar otra semana Porque nos dan para los sábados Y nos dan todos Y hay gente que Que nos están arbitrando Porque son crack No quieren entrenar Y acá no... De otra manera Si no entrenan No podés arbitrar Bueno, pero no quieren entrenar Quieren jugar Y quieren... No, no, acá Conmigo tienen que entrenar Ahora no dan los jueces Para todos los partidos Que hay los fines de semana, ¿no? Y esto es bueno Es un proceso también Que bueno que existan Es bueno que existan el proceso Y más la escuela Que está con 25, ¿no? Ojalá que estos muchachos Que salgan Para el año que viene Los tenemos los inferiores Es muy importante Son jóvenes Sí, son jóvenes Y los que están en la escuela Son bien jóvenes también Ojalá que esto siga Terminar esta escuela Y seguir otra escuela a mano ¿Va camino a una renovación Y el arbitraje salteño? Sí, sí, tiene que cambiar O sea que hay todavía Muchos que le queda Sí, pero hay compañeros Que ya tienen que Ya están muy pesados Ya les cuesta mucho El entrenamiento Les duelen mucho las piernas Y no Hay que renovar plantillas Y no, esto Cada vez peor, ¿no? Héctor, sin contar Estos nuevos elementos ¿Cuántos perderías Para el año que viene Por cuestión de edad? Y hay dos, tres compañeros Ya Ya hay dos Que es Héctor Lacruz Y Héctor Moreira Ya no pueden estar más Ya están con un exceso De edad Y se tiene Se lo va a poner Solo en inferiores Y vino la orden de gerencia El presidente de la liga Que están con su edad pasada Y no pueden arbitrar Solo en su 15, su 18 y el AC Ahí pueden trabajar ¿Cuál es la relación Que se tiene hoy en día En el arbitraje del interior? Por todo lo que pasó con OFI Siendo parte de la liga salteña de fútbol Los árbitros salteños No pudieron arbitrar Por una cosa lógica, ¿no? Que había equipos salteños involucrados Pero ¿Cuál es el relacionamiento Que tiene hoy El colegio Los árbitros La OFI Los árbitros del interior? Mirá, yo lo que Para mí, mi manera de pensar Yo, Néstor Martínez Fueron perjudicados Los árbitros de ASDAF Fueron perjudicados No están arbitrando El 19 Tienen que ir a Durazno Los árbitros de ASDAF No están designados Son los árbitros de ASA Que van a hacer una prueba En Durazno Y los árbitros de ASDAF No están citados Eso perjudicaron totalmente, ¿no? Se partieron las gremiales Y fueron perjudicados Los árbitros de ASDAF Fueron perjudicados Los ADAF Se plantaron Y bueno, ahora están esperando A ver la resolución que toman Y revuelta nomás Está trabajando solo en Montevideo Por el tema de OFI Acá no está trabajando Se partió las gremiales No están arbitrando Y hasta que no se afilie A una gremial No puede entrar Salto Bien, no es un detalle menor El que cuenta Néstor Martínez Vistala A propósito Si los árbitros No van a practicar Como lo hacen todos los equipos Para llegar de la mejor manera A la liguilla A definir un campeonato Bueno, los árbitros mínimos Tienen que estar En las mejores condiciones Para, bueno El escenario mayor Que es la liguilla Obviamente Y los partidos Que son importantes Entre equipos que Bueno, pelean el campeonato Pelean los ascensos En definitiva A propósito de la liguilla Esto dijo Néstor Martínez Vital En referencia A quienes son Los que tienen que estar dirigiendo En la definición De los campeonatos saldeños Y ahí Quince Más eso, ¿no? Porque acá Que los que están en la liguilla Son los mejores Los que trabajaron el año Los que cumplieron ¿Por qué los equipos Que clasifican? Sí, así Es un cuadro de fútbol Acá hay compañeros Que no quieren ir a las inferiores Si tienen que repetir Un árbitro Un segundo partido ¿Lo vas a repetir? Lo voy a repetir ¿Lo vamos a repetir? Los asistentes Acá hay compañeros Que no quieren ir a las inferiores Te lo digo ya Hay gente que no quiere ir a las inferiores El subquince ¿Por qué? Por el tema viático Es otro dinero ¿Es la primera línea? ¿Son árbitros que te ayudan? Y son dos o tres Dos o tres Que no quieren ir a las inferiores Pero conmigo no Acá yo tengo la orden De sacarlo Y lo saco Tengo el apoyo De los dirigentes Los neutrales De la liga Néstor Ustedes que mande Juntamos con los compañeros Y sacamos El que anda bien Va bien El que anda mal Va afuera ¿Entendés el tema de violencia Los clubes que quieran volver a jugar En sus campos de juego Pero la policía Prefiere llevar esos partidos Al estadio ¿Entendés la situación? Sí, sí ¿De quién la va a traer? Y yo para mí Acá hay que jugar en cancha segura Tenemos que jugar en cancha segura Si no jugamos en cancha segura No podemos jugar No se puede jugar Porque Yo me tengo que retirar De las canchas No puedo ir Mando compañeros Tengo que sentarme lejos Para que no me vean Pero si yo entro en una cancha de fútbol Ellos me están gritando ¿No son cuestiones que Están llenas de liga De la seguridad, ¿no? Sí Yo pienso que Acá Pienso yo Con 20 años que tengo acá metido El año que viene Es juntar Cerrar 3 o 4 canchas Y jugar en esas 4 canchas Lamentablemente ¿No hablaste con Guarino? Y vamos a juntar Sí Yo con Guarino Tengo relación todos los días Hablo con todos los días Pero Yo lo que a mí me duele mucho O sea, lo que me duele acá La cantidad de gente que se cuela Acá se cuela 700 personas Por fin de semana Te lo digo así Yo te digo porque yo ando Yo puedo hablar porque yo ando Saltan por arriba de los muros ¿Cómo si? Yo el otro día El domingo, el sábado Vi a una señora Saltar con un bebé Saltó con una bebé Te lo digo yo Vi Y agarró un calzón Grisito pastelado Y ella saltó por arriba Yo no entiendo el fútbol Y de pelos clubes Yo he visto clubes acá Que no tienen que pagar para jugar Y a mí me duele Insólito realmente lo que cuenta En este caso Néstor Martínez Vital A propósito de los colados Un tema de todos los años Y no tiene solución Hablamos de la selección nacional Que va a jugar el próximo viernes 20 horas En el Estadio Centenario Ante Perú Esto no es una revancha De la Copa América Ni mucho menos Partidos preparatorios De cara a lo que es La eliminatoria Del próximo año La presencia de Gastón Silva Salteño No va a estar Edinson Cavani Que está lesionado Tampoco Luis Suárez En esta instancia El partido que va Reiteramos A la hora 20 Se va a poder disfrutar A través de la pantalla De Cable Edición Salto Uruguay ante Perú Que llegó en la jornada De ayer Que estaba en Buenos Aires Y en definitiva Uruguay Bueno preparándose Para lo que será Un año exigente Obviamente El 2020 De cara a lo que será La eliminatoria Todavía no hay equipo definido Si están todos entrenando En definitiva En el Complejo Celeste De cara a este compromiso Reiteramos 20 horas El próximo viernes En el Estadio Centenario Estos dos partidos Porque en definitiva Uruguay juega el viernes Y luego va a ir el 15 A Lima A enfrentar A la selección Incaica Señores En materia de basquetbol Dos partidos Por primera división En la noche de hoy En el Estadio De Salto Uruguay A primer turno 20 horas Círculo Esportivo Ante Nacional Y a segunda hora Un gran partido Ferrocarril Ante Universitario 21 a 45 La doble jornada Que se juega esta noche En el Galvalini El gimnasio Albiceleste Por aquí cerramos El espacio deportivo Tras la pausa Hay más información Para compartir Aquí en Salto Visión Acto cierre de campaña De Luis Lacalle Pou En Salto Este sábado 12 de octubre A la hora 16 En Club Círculo Esportivo Luis y Beatriz En Salto Te esperamos Invita Lista 404 Es ahora Promo 2019 De La Cardio Afíliate por el 473 22006 Con el 50% De descuento En la cuota Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Protegiendo tu vida Siempre En Salto Votamos lista 10 880 Juan Sartori Senador Patricia Sosa Diputada El cambio es posible Y vos Sos el protagonista Aquí estamos presentando El equipo de Asamblea Uruguay La 2121 Para el Departamento De Salto Confiamos plenamente En estos compañeros Y en estas compañeras Que contarán Con todo nuestro apoyo Para lograr Los mejores resultados Para el Departamento Somos la Ola Esperanza Claldi Todo en Fiambrería Congelados Productos naturales De limpieza Y mucho más Visitanos en Brasil 1825 Y conoce nuestros precios Incomparables Claldi Todo en Fiambrería Nos juntamos Para celebrar Y encontrarnos En el Agite 90609 Este miércoles 9 de octubre En la Plaza Artigas A las 17 horas Contamos con la presencia De Pepe Mujica Y Manuela Muti En el escenario Contamos con Gerardo Nieto Alejandro Valvis Y Saunido Cristal Sumate al Agite 90609 Y no dejes que te la cuente Manuela Muti Diputada Daniel Martínez Presidente En Centro Mayorista Encontrarás Gran variedad De artículos Ventas para todo público Por mayor y menor Visitanos Y encontrá Todo lo que necesitas Para tu hogar Y comercio Ah Y no te olvides Que los martes Día de descuento Atención personalizada Uruguay 1548 Centro Mayorista Si piensa en frenos Piense en MAC Si piensa en embriagues Piense en MAC MAC Frenos La Casa del Freno En Salto Ventas y servicio En la esquina De Agraciada Y Córdoba Línea gratuita Por el 0800 8505 De lunes a viernes Lo atendemos De 8 a 12 Y de 14 a 18 Sábados Por la mañana Salto Grande No ha pagado La deuda con Salto Vamos por la energía Para el parque agroindustrial Allí está el trabajo Es necesario Es justo Vamos por ella La lista 2004 Con el sí De la reforma Es ahora Inadi Computación para niños Adolescentes y adultos En todos nuestros cursos Obtenés tu diploma Con validez nacional Y además Disponemos de una computadora Por alumno Inscripciones abiertas Artigas 827 Teléfono 473 316-09 Se abordarán importantes ejes temáticos En lo que será la cuarta jornada académica De la primera infancia Será este jueves En el Salud Litoral Norte A partir de las 8 de la mañana Se dieron detalles De la actividad académica Para este año Tenemos tres exposiciones Este En la mañana Va a estar a cargo Del doctor Miguel Cherro Este Él es miembro honorario De la Academia de Medicina Y va a estar hablando Sobre la promoción De la empatía Y prevención De la violencia A primera hora De la tarde Va a estar El doctor Juan Romero Por CENUR Aquí por la Universidad De la República Aquí de la ciudad de Salto Este Va a estar Presentando El contexto social De la primera infancia Este En el departamento Una investigación Que se realizó Este En la En la Universidad De la República Y en la tarde Vamos a contar Con la doctora Este Nutrición Isabel Bove Ella es Oficial de salud Miembro de UNICEF Y Y bueno Y va a estar Abarcando El temario De la tarde Como colectivo De psicomotricistas En realidad Nos parece importante Sumarnos A esta preparación En la mesa De primera infancia No solo Con estas actividades Académicas Sino con otro tipo De actividades Como dijo Alicia En las distintas zonas Y en los territorios En donde tenemos Incierto Nuestros centros CAIF Bueno La idea De la De la jornada En realidad Es concientizar Sobre la importancia Del cuidado Del bebé Del cuidado De esta primera etapa De la vida Que la importancia De saber Que lo que pasa En estos dos primeros años De vida Es fundamental Para el futuro Entonces por esto Por esto está la ley Por esto En Salto Estamos trabajando Hace tantos años En poder promover Esta formación Y estos cuidados Nos parece fundamental Que todos los que trabajan Con primera infancia Con bebés En jardines privados Públicos Centros CAIF Salud Y todo el que Este En el círculo De la primera infancia O el que le interese Porque realmente Es algo que hoy en día Es muy importante Que todos tomemos conciencia Participe de esta jornada Que va a ser el jueves 10 de octubre En la Universidad De la República De 8 a 16 horas La jornada Tiene un costo De 300 pesos Que se abona En el momento De la acreditación Se entregarán Certificados De asistencia Y también Una guía de UNICEF Que es un material Que va a ser trabajado En la jornada A nivel político Estuvo días atrás El candidato A la vicepresidencia Por el partido Colorado Robert Silva Mantuvo un encuentro Con los diputados Candidatos a diputados Por salto Por el partido Colorado Específicamente Habló sobre lo que dejó Recuerdan ustedes El debate Entre los candidatos Martínez Y Luis Lacalle Pou Pero además también Del perfil De los candidatos A diputado Que tiene el departamento De salto Aunque creo Que el que ganó El debate Fue Ernesto Talvi Porque si Ernesto Talvi Hubiese estado Si hubiese hablado De futuro Si hubiese hablado De acá del interior Que fuimos los grandes ausentes Miren yo estoy En la fórmula Del partido Colorado Una de las cosas Que Talvi me dijo Porque sos un hombre Del interior Porque conocés La realidad del interior Porque tuviste Crianza en el interior Porque para poner De pie al país Para que sea Un gran país productivo Requieren de los que Estamos en el interior Para producir alimentos Para estar El interior Tiene que estar de pie Hay que atender Las situaciones del interior Hay que traer Mucho más justicia Al interior Y nosotros Estamos reivindicando Esas cosas En el debate No se habló El interior ¿Qué le dejó Justamente al partido Colorado El debate De lo que propuso Pardines Y en todo caso También lo que propuso La calle Pau Bueno primero Que es cierto Que hay que reconocer Los problemas Que el país Tiene a partir Tiene a partir De políticas públicas Que el Frente Amplio Ha llevado adelante Y que en definitiva Son políticas públicas Que han fracasado En educación En seguridad En salud En vivienda Tenemos una política económica Que nos abre Unas alertas Importantes Del déficit fiscal Más grande de la historia Yo le digo a los vecinos De acá de Salto A ver ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Si yo gano 100 pesos Y gasto 120 o 150 Lo podré financiar De a poco Pero a la larga Termino teniendo un problema Y en el Uruguay Está pasando eso Está pasando también Que nosotros Tenemos un aumento De la deuda externa Tenemos una enorme Carga impositiva Y tributaria Que el comerciante Que el trabajador No soporta más Que el jubilado En definitiva Tenemos un problema económico Y tenemos un país productivo Que se ha estancado Entonces para atender Todo eso Creo que no hubo Propuestas concretas Creo que faltó El Uruguay Del futuro Hacia donde queremos ir Entonces Ratificamos nuestro accionar Ratificamos que tenemos El mejor proyecto A la luz de lo que se conoce Ratificamos que Ernesto Talvi Es el mejor candidato A la presidencia Que tenemos Excelente equipo político Porque eso es otra cosa Miren En Salto acá Se van a elegir diputados Diputadas Y hay que votar A gente que represente Efectivamente al pueblo Nosotros tenemos Una combinación Gente que hace mucho Que está Que tiene experiencia Que ha desempeñado Cargos públicos Y tenemos también Gente que recién ahora Por primera vez Está en política Y tenemos también Una combinación fenomenal Tenemos muy buenos Equipos técnicos Por lo que el país No puede seguir teniendo Es políticas públicas Que improvisen Y que en tu bolsillo Y que en tu bolsillo De la teleaudiencia Impacten Porque las pérdidas De ANCAP De Pluna De la regasificadora Del puerto Aguas Profunda Y muchas más Que hemos tenido En el país Son cientos de millones De dólares Que los podíamos haber Invertido en educación En seguridad En salud Y que sin embargo Tuvimos que endeudarnos Para capitalizar Empresas monopólicas Eso es fracaso De política pública Ni para que eso no suceda Hay que tener Un plan estratégico Hay que saber Por donde se camina Y hay que poner gente Idónea Independientemente Del partido político A que lleve adelante Esa política pública Seguimos en el ámbito político Pero en este caso En el partido nacional El espacio 40 Presentó su equipo A la diputación En cabeza Lucía Minuti Hay varias listas Que han sumado Su apoyo A esta candidatura La candidata A la diputación Esto decía En la presentación Formal de la lista La lista 40 A la diputación Este Del espacio 40 A nivel nacional Y bueno Y que llevo Me llevo a mí Como candidata A la diputación Por el partido nacional A su vez también Lo que queríamos Era dar la bienvenida A grupos De los cuales Los compañeros Son referentes De los compañeros Son los referentes De este grupo Que estaban en otra Que estuvieron en otra Corriente Dentro del partido nacional En la interna Y que bueno Y que decidieron Acompañar La lista 40 Este Para la diputación Así que Los voy a nombrar El señor Ramón Da Silva Hugo Díaz Jorge Pintos Jorge Pintos José Luis Cardoso Y Marta González Entonces Un poco Era hacer El anuncio De la incorporación A la candidatura A la diputación De todos estos grupos Y bueno Y bueno La idea es Pelear y luchar Para que el partido nacional Gane el próximo gobierno Desde dos premisas básicas Que es lo que nos une No solamente En la interna ¿Verdad? Del partido nacional Los grupos que nos une Lo que nos une Dentro de los grupos Sino también Hacia afuera Con otras fuerzas Democráticas Dentro del Espectro político Que también Coinciden Con Lo que son Los planteamientos Del partido nacional En políticas de estado Hablo de las otras fuerzas Que habla Que habla La calle Pau Ustedes lo han visto Cuando anda La recorrida Anda con los programas De gobierno No solamente Del partido nacional Sino con el programa De gobierno De todos los partidos Y bueno La idea es eso La idea es Construir para adelante Poder llegar A la A la Diputación Y bueno Y la diputación La idea nuestra Es trabajar por salto La idea En mi caso Y la idea De ellos Como grupos Es trabajar por salto Y Y bueno Y tratar de que Desde el gobierno nacional De verdad Efectivamente La descentralización Se produzca La descentralización A nivel territorial En algunas cuestiones En políticas públicas La descentralización En los recursos Que Que Por ahí Vienen Y se atraen Las inversiones Al país Y que al norte Llega muy poco Y Y sí Porque realmente Salto necesita Fuentes de trabajo Y Salto necesita Poder Este Desarrollarse Jorge Jorge Pintos Por un lado José Luis Cardoso Por otro También se alinearon Tras la candidatura De Lucía Minuti Y bueno Agradecer también La oportunidad Que nos está dando El espacio 40 La oportunidad Que nos está dando Lucía La verdad Que Nosotros Bueno Destacar también Que Principalmente Para nosotros Lo más importante Es trabajar Por el departamento Trabajar por Salto Y bueno Y Desde En lo personal Desde el inicio Que Desde el momento En que llegué Al partido nacional Siempre manifesté Que Veníamos A contribuir A un granito de arena Para que el partido nacional Sea el próximo Gobierno Y bueno Y en ese camino Estamos Y la verdad Que Agradecer Ya que En el espacio 40 Hemos encontrado La verdad Que hay que destacarlo Un grupo humano Muy importante Muy cálido Hemos encontrado Sinceridad Honestidad Y esos son valores Que hay que destacarlo Y que hay que Llevarlos adelante En todo lo que Que es este camino De la política Digo Han pasado casi Dos meses De la interna Y Este Hemos tenido Que caminar Un Traciendo bastante importante Hasta llegar A este acuerdo Con Con el espacio 40 Y que para nosotros Pero Es bien importante Porque Realmente Acá la mayoría Somos trabajadores Gente Gente que venimos Desde el lado De los trabajadores Y Nos sentimos realmente Conformes Con la gente Que encontramos De este lado Gente sincera Gente que realmente Quiere hacer cosas buenas En la política Porque la política Hoy en día La gente está muy descreída Descreída al máximo Porque realmente Hay valores Que se han perdido Y nosotros Lo que queremos Es que No solo que el partido Nacional vuelva Vuelva a ser gobierno Después de muchos años Sino que también Vuelva a ganar El departamento Y bueno Impulsando la candidatura A la diputación De Lucía Creemos que No solo llevamos Vamos a llevar Muchas propuestas Que realmente son buenas Sino que llevamos Una persona Que realmente Quiere el departamento Y eso es lo que Nos interesa a nosotros Que no hay De ocupar una banca En la diputación Para cobrar el sueldo Solamente Sino realmente Preocupándose Por los temas Que el departamento Precisa Que se preocupe Y hay temas Que son realmente Importantes Trabajo Vivienda Educación Seguridad Digo Tantos temas Que realmente Nos preocupa Y nos debe ocupar A todos A todos los Aquellos que después Del primero de marzo Se sienten en las bancas Entonces por ese camino No van a encontrar A este grupo Que venimos Algunos de mucho tiempo Con el lado de Saltor Y otros con poco tiempo Del lado de Saltor Y pero Estando en el partido nacional Ya hay bueno Dispuesto a dar una mano Muy grande Hay muchas cosas Para emprender Para realizar Y lo importante Es no mentirle a la gente Porque vemos que hoy en día Si vos escuchás Las propuestas De algunos diputados En 5 años para atrás Las cosas que dicen Siguen mintiendo Nosotros lo que queremos Es decirle la verdad A la gente Que acá va a venir trabajo Y es que realmente Llegan emprendimientos Llegan empresarios Del exterior Y también se le bajan Los impuestos A los empresarios locales Para que realmente Inviertan en el departamento Porque así no van a llegar Y como lo dije La otra vuelta En otra conferencia de prensa Digo Si seguimos teniendo gente Que gobierna Como gobierna El Frente Amplio Acá en Salto Vamos mal Breve pausa Queda mucha información Aquí en Salto Visión Así que ya regresamos Como diputado Me comprometo a trabajar Por Salto Y junto a la intendencia Vamos a concretar Más inversiones Para el departamento El proyecto El Milagro El puerto de Barcazas La central hortícola del norte Y el ferrocarril Son ejemplos De lo que podemos lograr Para seguir creciendo En octubre votá La lista 1786 Daniel Martínez Presidente Álvaro Lima Diputado Llamamos a todos los uruguayos A una verdadera rebelión democrática 11.820 Agrupación Guayabos ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país Y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región Te esperamos todos los días Desde las 7 hasta las 16 horas Salto Grande Delegación del Uruguay www.delegacionuruguaysg.org.uy En octubre continúa la promo Kiwai en Lignor Motos Porque en octubre con la compra de tu moto Kiwai El empadronamiento va de regalo Y las podrás financiar en cómodas cuotas Lignor Hogar En motos Con todo lo que buscas y más Mecánica total Reparación y mantenimiento automotriz Servicio y lubricación Escaneo electrónico y diagnóstico Mantenimiento y reparación integral Limpieza de inyectores Lavado de motor Limpieza de tapizados Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Bolivia 1977 Salto Llevar políticas públicas adelante De forma inclusiva Porque entendemos que esa es la forma Un mejor Frente Amplio Un nuevo Frente Amplio Con todo lo hecho acumulado Pero con todo lo que tenemos por hacer Porque los tiempos cambian Las realidades cambian Las necesidades de los uruguayos van cambiando Que el Frente Amplio es la mejor herramienta Y con el mejor programa que podemos tener Todos los uruguayos Trabajaremos por el mejor salto Por el mejor futuro Para todos Vení, vení con lo bueno La naturaleza es sabia Creó a los seres vivos Como parte de un ecosistema equilibrado Pero nuestro mundo Está dañado Y muchos animales se convierten en plagas Transmitiendo enfermedades Y contaminando nuestros ambientes Desde 1981 Nos especializamos en la prevención Y control de plagas Somos profesionales al servicio De hogares y empresas del Uruguay La certificación en gestión ambiental ISO 14001 Avala nuestro cometido IGIES Por salud ambiental Nos juntamos para celebrar Y encontrarnos en el Agite 90609 Este miércoles 9 de octubre En la Plaza Artigas A las 17 horas Contamos con la presencia De Pepe Mujica Y Manuela Muti En el escenario contamos Con Gerardo Nieto Alejandro Valvis Y Saunido Cristal Sumate al Agite 90609 Y no dejes que te la cuente Manuela Muti Diputada Daniel Martínez Presidente La Intendencia de Salto Viene trabajando para mejorar El transporte urbano En su conjunto Un servicio que es fundamental Para miles de salteños Para brindar más seguridad A trabajadores y usuarios Se ha dotado de equipos De comunicación con los choferes Y todos los ómnibus Cuentan con policía de particular Salto trabaja y crece Gobierno Departamental En predios donados a la ANEP Se comenzaron tareas de construcción De centros educativos En la Amarilla Barrio Uruguay Artigas y Constitución Regino López Hizo referencia a este tema Tuvimos días pasados Una reunión con representantes De infraestructura de la ANEP Con quienes estuvimos recorriendo Algunos terrenos que la Intendencia En su momento donó Y que ahora De manera muy gratificante Para nosotros Están comenzando las obras Nos referimos al padrón En Barrio La Amarilla Que era un padrón Que en su momento Tuvimos que trabajar Bastante Digamos Para que se lograra La donación Por diferentes situaciones Que se venían dando Después un padrón En la zona De Barrio Uruguay El padrón De Barrio Constitución Que era destinado En su momento Para el liceo Y que después Se le pidió A la Junta Que pudiera cambiar El formato Digamos De la donación Permitiendo la construcción De un jardín allí Y Barrio Artigas Nosotros estuvimos Recorriendo los lugares Ya comenzó El movimiento De suelo En la zona De La Amarilla Se piensa Que en En unas próximas semanas Ya va a comenzar El movimiento En otros lugares El llamado Por público Privado Por participación Público Privado De la ANEP Para la construcción Ya está realizado Se cierra Se cierra Un ciclo Espectacular En la educación Para la Intendencia Que ha acompañado Todo un proceso Que fue La búsqueda De las inversiones La búsqueda De consensos Al interior De la Junta Departamental Como decía El profesor Regino López Director De Desarrollo Social Y que permite Que Salto Tenga cada vez Más inversiones En educación Nosotros Acompañamos Con muchísimo gusto Esto Ha sido Uno de los pilares De esta administración Pero también Ha sido La vivienda Y también Terrenos Donados Con el aval De la Junta Han permitido Cooperativas Así que Cerrando El gobierno Nos llega Esta grata Noticia Que queremos Compartir Y que nos Permite Seguir Presentando Salto Como un polo Educativo En todos Los órdenes Y en este Caso Generando Espacios De inclusión En barrios Que han crecido Muchísimo Porque Salto Tiene una densidad Demográfica Importante Y hacia allí Van obras Que van a beneficiar A muchísima gente A niños Van a generar Trabajo Van a generar Inclusión social Y educativa Que es uno De los pilares Básicos De nuestra Administración Bueno Y una gala De primer nivel Se viene El viernes En el Teatro La Rañaga Artistas locales Pero además También El conocido Grupo Los Linces Legendario grupo De Argentina De la ciudad De Concordia Rubén Mario En primer lugar Hizo referencia A este evento A esta gala De nivel internacional Sí El 11 de octubre Se viene una gran gala Sinceramente Va a ser un espectáculo Hermoso Tenemos un despliegue Un show De bailarinas Internacional Somos 40 artistas En escena En realidad Es una noche Espectacular Estamos ensayando mucho Trabajando mucho Para que realmente Sea Lo que nosotros Llamamos Una gran gala Una noche espectacular Algo especial Y Qué mejor Que acompañado Por este gran grupo Los Linces Muy cercanos a mí Que a mí Es un orgullo Un placer Me va a acompañar La orquesta Departamental De Salto La verdad Que va a ser un placer Estar el próximo viernes Con todos los chicos Los Linces Bueno Luis Conte Los legendarios De tanta trayectoria De tantos años Cantarles Aquí A Salto Para nosotros Es como Estar en nuestra casa ¿Cuántos años Hace Y son muchos años Yo desde el año 80 Y bueno El grupo Tiene mucho más Tiene mucho más Claro Y vamos a estar presentando Todas las grandes canciones Que fueron éxitos O sea Son 8 discos de oro 15 platinos Imaginate Todas esas canciones Que la gente Quiere escuchar Bueno Y un grupo Muy ligado a Salto Por muchos años Muchas décadas Muchas décadas La verdad que Se ha venido a trabajar Tanto tiempo aquí A los clubes Como universitario El Club Salto Uruguay El Remero Que se yo Todos los grupos De la época esa Que veníamos Cruzando la lancha ¿No? Y bueno Y va a haber Algunas canciones nuevas También obviamente Porque estamos grabando Cosas nuevas Siempre vigentes Venimos de una gira De Bolivia De Chile De Perú Vamos a Montevideo Ahora en diciembre Así sucede Cada vez que cantamos Ahí van camino hacia el altar Amor reflexionemos Me caso el sábado Muchacho pobre Y otras tantas Pero como decía Jorge También Incluimos en el repertorio Algunas de las canciones Más recientes De los nuevos discos Y Va a ser seguramente Un show Memorable Para toda la ciudad De Salto Bien ¿Qué es lo que Mantiene la vigencia Del grupo? Y me lo pregunto Yo también Pero Yo siempre digo Y doy gracias a Dios Por haber Podido grabar Estas canciones Que son Creo que en gran parte Responsables De que aún Después de Cincuenta y tantos años Podamos seguir Trabajando Haciendo shows Y que Venga este público No solo aquel Que Se conoció Con su novia Con su novio Que se casó Que se separó Con alguna canción De los linces Sino que también Vengan sus hijos Y en algunos casos Hasta sus nietos Entonces Es un misterio Pero es este Maravilloso misterio De la música Que nos permite Hoy Venir a traerles Nuevamente Los linces Asalto Información económica Así están cotizando Las principales monedas Ya sobre el final Dólar A la compra Treinta y seis Cuarenta y ocho A la venta Treinta y siete Noventa y ocho Peso argentino Treinta y nueve centésimos Y noventa y nueve centésimos Real Ocho cuarenta y tres Nueve setenta y tres Euró Treinta y nueve A la compra Cuarenta y dos con ochenta A la venta Jornada realmente Muy agradable Muy linda Soleada Veintiocho Veintiocho grados Es la máxima prevista Para hoy Alguna nubosidad Podrá verse Sobre el cielo salteño Mañana jueves Comenzamos con quince De mínima Se va a treinta Trepa a treinta grados La máxima Algo nuboso Y el viernes Comenzamos ya la jornada Entre fresca y templada Diecinueve La máxima La mínima Treinta y tres La máxima Pero ya se anticipa La posibilidad De un desmejoramiento Con algunas precipitaciones Aisladas Eso será para el Día viernes Gracias por habernos Acompañado El reencuentro Con la información En nuestra próxima edición Que pasen muy bien ¡Suscríbete al canal!